Música Bienvenidos al informativo del Consejo del Municipio de Chinchina Esto es Consejo Visible Música El proyecto de acuerdo 001 del año 2014 beneficiará a las familias de los estratos 1, 2 y 3 Según lo explica aquí el ponente del mismo proyecto, el concejal Oscar Gallego Castrillón Indiscutiblemente este proyecto de acuerdo 001 del 2014 es uno de los mejores proyectos que tenga a esta corporación para ser aprobado por nosotros porque va a ayudar en la parte social a que las facturas de agua, alcantarillado y aseo en el estrato 1, 2 y 3 sean los mayores beneficiados En las facturas del estrato 1 quedaría subsidiada con el 70% que es el valor máximo que permite la ley El estrato 2 saldría beneficiados con el 40% que también es el tope máximo que permite la ley para el estrato 2 y para el estrato 3 el 15% que también es el valor máximo que permite la ley en ese subsidio Quiere decir que el estrato 1, 2 y 3 del municipio de Chinchiná saldrían beneficiados con este subsidio en la rebaja de las facturas del agua y aseo para el año 2014 ¿Y quiénes van a aportar la platica para poder apoyar en ese subsidio de los estratos 1, 2 y 3? Lo van a aportar los comerciantes con el tope mínimo que dice la ley que es el 50% Los industriales con el 30% que también es el tope mínimo y los del estrato 5 con el 50% que también es el tope mínimo que son los que están aportando para esta parte Y en ese fondo estaría lo que se llama el sistema general de participación que también está aportando al fondo de solidaridad para subsidiar el estrato 1, 2 y 3 Tenemos que tener algunas consideraciones y entre ellas dice que el artículo 5, numeral 5.3 de la ley 142 de 1994 establece que es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos que ejercen en los términos de la ley y de los reglamentos con sujeción a ella expidan los consejos disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos con cargo al presupuesto del municipio de acuerdo al presupuesto de la ley 60 de 1993 o sea que ahí nos están diciendo que nosotros podemos utilizar y reglamentar lo que son los subsidios de aseo, al catarillado y de agua La ley 1176 del año 2007 en el artículo 11 dice destinación de los recursos de participación de agua potable y salimiento básico en los municipios los recursos del sistema general de participación para agua potable y salimiento básico que asignen a los municipios se destinarán para financiar los servicios públicos domiciliarios de agua potable y salimiento básico en la siguiente actividad que los subsidios se otorguen a los estratos subsidiales que es el estrato 1, 2 y 3 o sea que eso lo está diciendo la ley 1176 de acuerdo a la normatividad vigente de los recursos de participación para agua potable de los municipios de categoría 2, 3, 4, 5 y 6 esos municipios deberán destinar como mínimo el 15% en la actividad antemente señalada o sea en subsidiar el estrato 1, 2 y 3 entonces como vemos pues la ley permite que se otorguen esos subsidios y yo creo que en gran parte pues va a beneficiar a una gran cantidad de chinchinenses con este proyecto de acuerdo entonces pues yo sería reiterarles nuevamente que nos apoyen con su voto positivo este proyecto de acuerdo para que sea un acuerdo municipal del municipio de Chinchina empieza la intervención de los concejales del municipio en esta sesión para la aprobación del proyecto 001 el concejal Juan David Alcáter Ríos dice que no existe ninguna disculpa para no apoyar este proyecto que beneficiará a las familias más pobres de esta localidad no existiría razón alguna para no apoyar un proyecto de este tipo máximo cuando en comisión se le hizo los arreglos pertinentes específicamente en cuanto a la ley establecida que debería ser por 5 años que creo que esa era la discusión en años anteriores sobre todo por concejales como Waldo y como el concejal Albeiro que hoy hay que reconocer se les dio la razón antes de que me la saque ahorita al concejal Waldo pero no, es cierto tenía que hacerse de esa forma yo creo que este año pues el consejo lo hizo se hizo ya por 5 años como debería ser se le garantiza pues a la comunidad esos 5 años en este subsidio entonces yo creo que a esa era la discusión perdón que tenía ese proyecto creo que no va a haber problema tanto ni en la bancada conservadora y supongo que en el general de la penaria tampoco Presidenta, no sé si alguien de mi bancada quiere hablar creo que no Presidenta de todas maneras, muchas gracias El concejal Gustavo Zulaga miembro de la bancada del partido de la U dice que no hay razón para no apoyar este proyecto que ellos se acogen aunque el voto sea libre Primero, consejales, me recuerdo que el 30 de enero me nombraron, me delegaron como vocero de la bancada del partido de la U con respecto al proyecto la bancada del partido de la U iniciando que el ponente de nuestra bancada una persona muy estudiosa, muy juiciosa en el ejercicio ha demostrado que es muy conveniente para el municipio de Chinchina tardío en esos momentos pero había que hacer unos ajustes legales vemos con buenos ojos que se haya acogido esa sugerencia como tal de hacer la aplicación de la normatividad como tal y por lo tanto yo creo que como los miembros de la bancada hemos decidido que el voto va a ser libre pero también estamos dispuestos a apoyarlo porque consideramos que es de beneficio para el municipio de Chinchina El concejal Jair Arena Ruiz reconoce que el proyecto fue bien trabajado bien estructurado pero a su vez ratifica que el trabajo realizado por los concejales Albeiro Vallejo y Waldo Salazar pues queda plasmado en este proyecto A ver, la verdad que este proyecto pues prácticamente quedó prácticamente bien organizado porque se devolvió la comisión por aquello de que los concejales, Waldo y el concejal Albeiro pues no estaban de acuerdo con que fuera un año teniendo en cuenta que el año anterior se hizo un año pero de todas maneras pues como la gente habla de esta desobjetación a la ley se devuelve el proyecto y la Nascueta ya yo creo que no tiene ningún reparo para mí está bien organizado quedó bien organizada la comisión y por lo tanto yo creo que esto va a beneficiar a mucha parte del municipio porque los estratos 1, 2 y 3 son la gran mayoría de este municipio y por lo tanto yo voy a votar el proyecto espero que mis compañeros de bancada hagan lo mismo mucho una vez más los concejales le dan la razón al concejal Waldo Salazar pero en su intervención dice que sería el colmo que no se apruebe este proyecto para el municipio de Chinchiná porque beneficia las familias de estrato 1, 2 y 3 es indiscutible pues que no apoyemos un proyecto como este no solo por el carácter social que en él habita sino también porque concejal Alvero yo pienso que es una de las luchas que hemos ganado en este consejo indiscutiblemente fuera el colmo que no aprobáramos un proyecto como estos de dos años de lucha y es una forma de mostrarle a Chinchiná que una golondrina se hace verano si lo estamos haciendo y de esa manera señora presidenta es indiscutible pues que no acompañemos este proyecto esa es la filosofía del partido ASI y esa es la doctrina del partido ASI y Maxi me insisto que cuando hay un contenido social allí con mayor razón pues lo vamos a apoyar así que por lo tanto celebramos este triunfo concejal este triunfo concejal Alvero y por lo tanto hay que hacerlo en la intervención el concejal Carlos Arturo Galvez Mejía dice que es bueno el proyecto pero que la comunidad de Chinchiná sigue teniendo necesidades de primer orden en visita a diferentes barrios se lo ha expresado la comunidad y aquí lo habla en consejo visible yo también me apogo a los acompañamientos de los compañeros que han hablado y quiero aprovechar este momento para hacerles un llamado a todos ustedes con respecto a la situación que es de este tipo de proyectos tiene que tener conocimiento de la comunidad miren el pueblo colombiano tiene una cantidad de necesidades inmensa y las situaciones así se subsidien no alcanzan a suplir la más mínima parte para que su calidad de vida pues esté a la altura de que cada uno siente la satisfacción personal familiar y de su comunidad haciendo la campaña uno va yo estuve ayer estuve en la frontera y les cuento de que uno encuentra que donde va uno la resistencia es inmensa y lo primero que la gente pues manifiesta es el inconformismo y la cantidad de dificultades que tienen frente a la desatención que parecen ellos sentir de los que los gobiernan entonces este tipo de cosas hay que hacerlas saber a ellos en ese sentido cuando tienen la oportunidad de una democracia mínimamente de los gobernantes y que si revisan hacia atrás puede que tengan muchas dificultades pero miren subsidios de servicios públicos les decía yo el agua la luz el gas ustedes tienen el subsidio que no alcanzan con el 70% y todavía se han colgado con muchas cosas el subsidio de la tercera edad las madres en acción la educación que tenemos la salud la seguridad hay una cantidad de cosas que realmente pues a la gente de todas maneras los esfuerzos son inmensos y por más que nos manden la plata del mundo entero tal vez no alcance teniendo en cuenta que la corrupción todavía se pasea por muchos pasillos en las distintas corporaciones del país o si no miren el escándalo miren el escándalo de las fuerzas militares en este momento y otros que uno dice la corrupción también ha limitado que muchas cosas a la gente no se les llega de todas maneras estas situaciones así terminen yo me ponía a mirar anoche el noticiero de RCN y esta mañana cuando hablaban del escándalo de las fuerzas militares decía lo que se termina haciendo es de pronto lo que la gente buena entre la jornalidad puede hacer cuando a través de muchas cosas por favor yo estoy hablando moción de dos señora presidenta por favor escutemos al honorable que decía que el esfuerzo que hacen pues la gobernabilidad en muchos espacios es buena y ese esfuerzo por la transparencia por el querer que la gente tenga situaciones de vida interesantes de los recursos y el buen manejo que ellos se les den eso hay que reconocerlo a muchos que están también en este ejercicio pero también hay que decir de que los escándalos que todos los días nosotros escuchamos a través de los medios desde las desde las más altas esferas pues nos deja también pues sin palabras y tal vez dándole la razón a quienes angustiadamente hacen resistencia cuando uno va a pedir a que participen en las decisiones de una democracia como es a elegir a los gobernantes después del estudio realizado por el concejal Albeiro Vallejo del movimiento político mira dice que los factores y los rangos son diferentes para los auxilios que beneficiarán a las familias de estrato 1, 2 y 3 en lo que tiene que ver con los subsidios para los servicios públicos debemos de tener en cuenta si yo miraba en la comisión del tema del rango y del factor pero son dos términos diferentes no es la misma palabra el factor ya significa en el rango ya tenemos el porcentaje a quienes que se le va a referir y los factores a los beneficiarios como tal que es acuatorial y acueducto lo del estrato hay que dejarlo abierto hay que dejarlo abierto lo que hablamos de quitar el seiso porque no lo hay pues eso tampoco implica pero sí mejor no dejarlo abierto por el tema de que mañana pasado mañana podamos tener esa estatificación en Chichiná eso no implica nada pero sí hay que diferenciarlo del rango y del factor porque es totalmente diferente entonces quería contribuir con esto y cómo no apoyar semejante beneficio tan grande que por ley se debe cumplir en medio de los municipios y que es el consejo que me corresponde la autorización y la garantización de esto esa es mi participación muchas gracias señor presidente esto es Consejo Visible desde el municipio de Chichiná les hemos presentado las noticias que se generan dentro y fuera del recinto del consejo los invitamos a un próximo programa Chichiná 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 Gracias por ver el video.